Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una obra que se llama El jardín del amor, de Pedro Pablo Rubens. De Rubens ya he hablado en otras ocasiones. Miradlo a Morcillo. Tiene mucha influencia de Tiziano. Tiziano era un genio, este también lo era, pero tuvieron que absorberlo. Este es el jardín del amor. Aquí está Rubens, que tiene 53 años y se ha casado de segunda anuncia, que su mujer tiene 16. Entonces se ha pintado más joven. Le quedan 10 años de vida y en 10 años de vida va a engendrar 5 hijos. Uno de ellos nacerá después de muerto. Ella es una viuda rica y se volverá a casar. Este jardín del amor, miradlo a Morcillo, que gracioso. Es un canto, como diría yo, mítico, en una zona boscosa, con un tipo de construcción así decadente, muy a la moda del siglo XVII. Es un canto, él era muy culto, un canto a la tradición grecorromana, etc. Él está felicísimo de su mujer de 16 años. De hecho, él es caballero, es Sir Peter, porque es de Amberes, no es Peter como en inglés. Y él deja todo corta la cadena de la ambición, la cadena de oro de la ambición que llama él, para dedicárselo a su esposa, porque la otra ha muerto de cáncer, a su esposa jovencita, que es una niña. Entonces, ellas son redonditas, tienen el ojo un poquito saltones, el ideal de mujer de esta época, que debían de estar todas flacas, era que no se notaran los huesos, que fuera así pechugona, en fin. Y es curioso porque su otra esposa, 20 años antes, está fotografiada al estilo golilla, al estilo español, que eran mujeres que estaban encerradas, controladas, etc. Mientras que esta está el estilo francés, porque Francia ya empieza a ser una potencia, y entonces ellas llegan a ocupar cargos más importantes, van más descocadas, son mujeres más libres también en la moda. Esto se criticaba mucho desde España. Él va a ser íntimo y saber que es la gobernadora de los Países Bajos, y además va a hacer trabajo diplomático, como por ejemplo ella lo manda a España, a Carlos I, para que solucione... Carlos I, no. Sí, ya tengo la duda. Para que solucione temas diplomáticos con Inglaterra. Entonces, el rey inglés, que es Carlos I, pero que es un coleccionista de arte, pues lo premia, lo hace ser, y le da una espada con diamante, etc., con la que había sido ordenado caballero. Con lo cual, él no tenía, cuando quería entrar en alguna casa real, no tenía que, como diría yo, utilizar la intriga, ni utilizar tal, porque él era caballero, o sea, era muy inteligente, y hace trabajos diplomáticos para los reyes del momento. Esta es su esposa. Después se ha visto que él, en el cuadro, se ha pintado más joven de lo que es. ¿No ves que tiene el ojo un poco saltono? Entonces, las otras chicas se parecen a ella. Y entonces, hay una duda en la interpretación del cuadro. Mirad, este es él, se ha pintado más joven. Bueno, porque él hace un autorretrato dos o tres años después y está muchísimo más viejo. Y esta es su esposa, que es una niña, tiene 16 años. Seguramente era más joven que sus propios hijos. Él es un hombre rico, que tiene palacetes, casas de campo y tal, es muy trabajador. Y mirad cómo aquí la representa a la moda francesa, donde la mujer, digamos, es más poderosa. Entonces, de alguna forma, la representación de la primera esposa, que es congolilla, muy tapada, está hablando también de la situación geopolítica de esos momentos, en la cual España tiene un imperio grande, pero de alguna forma débil y desorganizado. Mientras que Francia empieza a crecer como potencia y nota también su influjo en lo que es la moda del momento. Bueno, voy a ver si os hablo un poquito, conforme me vayan acordando de cosas, os la iré contando. En el blog no solamente he puesto esta obra, sino he puesto también las Tres Gracias, en fin, he puesto diferentes obras de Rubens, porque llenar todo un texto solamente con un cuadro me parecía como muy aburrido. Y como de alguna forma son conocidas, el rapto de las Sabinas, no sé. Él es una persona muy atenta, por lo que lo han descrito. Él escribe también un libro, que no sé cómo se llama, no sé qué, de Génova, Ginebra, no me acuerdo. Él va a ser una persona a servicio de los reyes durante mucho tiempo, va a mantener su casa, la mujer sola, y el segundo matrimonio, que es de este cuadro, que además está en el Prado, no quiere dejar a su mujer sola, ya la vanidad como es, las cadenas de oro de la ambición, ya está de vuelta de eso. Cosa que no hace Velázquez, Velázquez se implica mucho, él dice que quiere volver a pintar, dice Rubens. Velázquez se implica mucho y deja casi prácticamente de pintar. Se implica tomando cargos administrativos reales, o sea, creciendo al máximo. No se podían hacer tantas cosas a la vez. Bueno, hoy me se os cuento un poco el texto. El texto lo he sacado del Museo del Prado, digo las fuentes porque parece de vez en cuando que hay por ahí mosqueos de usted no ha dicho esto, usted ha dicho lo otro, o sea, no tengo ningún problema porque es un cuadro que está en el Prado y he sacado el texto del Prado, no sé cómo se llama, el chico lo pongo abajo, cómo se llama. He sacado también textos de otros sitios, está un poquito mezclado. Bueno, entre este cuadro se hace, es un óleo que se hace entre 1630 y 1635, estamos en pleno siglo XVII, que mide 1,99, o sea, casi 2 metros por 2,86. Es grandecito. Eso, uno de los dones de Rubén es realmente crear imágenes con una alegría de vivir unida al amor e inspirada en la literatura antigua, porque esta pintura, mirad, tiene unos guiños, aparte de Tiziano, de los guiños de Tiziano, de una obra de Tiziano en concreto, Andrónido, no me acuerdo cómo se llama. Pues realmente no se sabe, mirad, la interpretación no se sabe si es que él está pintando a su mujer cuando es niña, es tímida, después cuando es madre, etcétera, porque todas las chicas que hay aquí se parecen mucho a ella. No sabemos si es ella o es que son sus hermanas. Es una duda que cabe. No se sabe si está pintando, digamos, las fases del amor desde que eres niña, te ruborizas hasta que te conviertes en madre y vas cumpliendo años, etcétera. No sabemos si esa es la interpretación. El hecho real es que yo le he puesto Carpe Diem vivir el momento, ¿no? El hecho real es que él está felicísimo y que abandona todo por estar con su nueva esposa y gozar de ese momento de triunfo y de placer en la vida. Bueno, no me acuerdo lo que iba a contar más. Se me olvidan las cosas. Las voy diciendo y se me van olvidando. Bueno, que él tiene un vínculo con la historia antigua y con Tiziano sobre todo. Este cuadro, hombre, Tiziano, es que hasta nuestro mismo Velázquez también le pasó lo mismo. Este cuadro tiene un guiño a la bacanal de los, no sé qué, no me acuerdo, de los andrios y la ofrenda a Venus de Tiziano. Entre los rasgos más característicos que comparte con ella está la mezcla de personajes mitológicos y reales porque es que está también la diosa Venus, la estatua de la diosa Venus que le sale agua por el pecho está haciendo un canto a la sensualidad que no me salía la palabra. Entonces, que preside las escenas con los amorcillos. Los italianos eran muy de amorcillos. que están sobrevolando, sobrevolando todo. Aquí los amorcillos que están gorditos. Son los niños traviesos. Sobrevuelan todo el escenario natural y la atmósfera así como muy sensual de connotaciones sexuales que hay por ahí. Está también la presencia de la música. Yo he puesto música en el blog. Cada vez me gusta más poner música de la época. Y también el tamaño de la figura dentro de la composición. Rubens conoce la obra de Tiziano seguramente por copia porque él viene a España también. Ya os he dicho que es íntimo de la gobernadora de los Países Bajos que cuando ella muere ya rechaza encargos diplomáticos porque él tenía mucho vínculo con ella. Y ella le encarga también cuadro y tema artístico. Y aparte de que cuando se casa su segunda anuncia aparte de que adora a su mujer jovencita es que quiere pintar porque se ha pasado tanto tiempo para arriba y para abajo y además él dice que para él no hay ninguna vanidad admitir que determinados acuerdos que se hacen por ejemplo porque estamos en toda la época de Lutero el protestantismo determinados acuerdos que se han hecho para que no se derrame sangre acuerdos diplomáticos han sido gracias a él. Bueno en esta época todavía no ha llegado a España cuando visita el país por última vez entre 1628 y 1629 se hace amiguísimo de Velázquez pinta versiones de ella cuando Velázquez era el guardián de las colecciones reales entonces cuando viene aquí pues hace copia de diferentes cosas y bueno es que cuando pinta el jardín del amor en esta pintura asimila la influencia de Tiziano como he dicho ¿qué puedo decir más? asocia el ideal de un escenario así natural boscoso fértil y abundante de la naturaleza con diferentes contextos eróticos por decirlo de alguna forma desde los mitos antiguos y cristianos hasta los más contemporáneos y el fructífero gobierno en su país natal los países bajos meridionales y los españoles bueno este cuadro realmente lo que hace es acercarlo a su vida personal él está viviendo un gran momento de plenitud de felicidad de haber conseguido un buen patrimonio es un hombre rico y reconocido no solamente en Amberes sino en el exterior hay un fondo boscoso y un cielo de muchos tonos para mí Rubén este es un cuadro buenísimo como tenía tanto éxito se convirtió un poquito en caricatura de sí mismo he de decirlo este hombre tenía un potencial para ver evolucionar lo que le hubiera dado la gana no le dio la gana evolucionar porque gustaba lo que hacía pues ya está pues hacía en este caso es un cuadro de calidad aquí la criticona hay bueno hay un cielo de muchos tonos y una terraza y un pórtico este sigue el estilo arquitectónico de la mola de Italia en el 16 sobre el que Rubén escribe un libro que se llama Palacci di Genève como se diga de Génova en 1600 lo digo en francés mitad italiano mitad en francés que lo hace en 1622 y que utiliza en el diseño de su propia casa porque él diseña unos jardines en Amberes hace un frigo de pelas hizo como un palacete en Amberes bueno en el jardín hay también una gruta que estaba muy de moda poco profunda con una estatua de Venus la diosa del amor Juno que preside toda la escena es una de las mujeres de la reunión bueno no perdón una de las mujeres de la reunión vestida de azul guarda el parecido no es su esposa se pinta a sí mismo y a su mujer que se viene a Fournette o algo así Fourment porque después hace como un retrato solamente de ella que está en el en Múnich y bueno el parecido es grande ¿cómo se llama? en la Pinacotech de Múnich bueno hay una cuestión diferente que si esto implica una identificación personal de Rubens con la historia representada o simplemente este cuadro tiene muchísimas interpretaciones o simplemente el uso de un tipo femenino inspirado en su esposa porque las pintas son todas muy parecidas no sabemos él ya antes de casarse con ella como Alcanz tiene un estatus bueno como está viudo le dicen que se case en Inglaterra con un aristócrata él dice que quiere una mujer que no se sonroje si lo ve pintar porque por lo visto para hacer cosas con las manos para la gente digamos de más nivel económico era como y entonces él dice que quería volver a ser pintor que la pintura le encantaba y se casa con una mujer normal él había pintado ya a la hermana mayor de su esposa en otros cuadros con lo cual no le resultaba debía de conocer a la familia bueno al tener él al tener una cultura muy amplia los detalles iconográficos son pues como ricos en alusiones que lo que hace añadir significación a la pintura entonces hay un pavo real que está junto a Venus y eso se ha interpretado como una referencia a Juno pues ya lo sabemos y uno de sus atributos que es la maternidad quizás los amorcillos también tienen una referencia a eso no sé es posible que Rubens quisiera añadir este matiz al concepto del amor no lo sabemos dentro del pórtico hay una estatua que es de las tres gracias ya sabemos que son compañeras frecuentes de Venus la otra figura mitológica que aparecen en la escena son los niños alados los amorcitos que se representan que son muy muy italianos a la hora de hacer un cuadro se representan como criaturas de carne y hueso no de piedra ayer que tuvimos San Valentín que están los amorcillos dando así como vida al mundo mitológico que estamos viendo en el cuadro bueno a lo largo de su carrera el artista disfrutaba pintando ese tipo de figuras él era muy rápido absorbiendo influencia de los demás pero ya os quiero decir que realmente es Tiziano lo que tiene Tiziano Betelli bueno algunos lo representan con alas otros con alas de insectos eso lo había visto en el arte antiguo algunos de estos niños gorditos que pueden identificarse con cupido puesto que portan arco y flecha uno de ellos sostiene una cinta roja unida a dos palomas un emparejamiento eh que voy a llevar la cinta roja me parecen culebras y las palomas un emparejamiento de los conceptos de amor las palomas se asocian con Venus y la unión el niño que sobrevuela en el centro de la escena lleva una antorcha y una guirnalda de flores que son atributos que lo identifican con himeneo ya sabéis que tenemos el himen himeneo que es el dios del matrimonio Rubens lo pinta con idénticos atributos aunque de mayor edad lo pinta más viejo en uno de sus cuadros del ciclo de los Medici hay una mujer sentada que está vestida de verde ya digo que las mujeres van aristocráticamente vestidas pero no a la moda española sino a la moda francesa que son mucho más descocadas y que los españoles cuando estaban en los Países Bajos lo criticaban bueno la cabeza de esta mujer ocupa el centro exacto de la composición lo que sugiere que Rubens quería destacar esa deidad que representa la presencia de la opulenta Venus implica que el amor envuelve la escena el eros los niños alados aportan aún más amor de un tipo específicamente asociado con el matrimonio como hemos visto la multitud congregada él está pletórico hace una trampa es que se pinta más joven de lo que está porque después a los tres años como he dicho se pinta un autorretrato está mil veces más viejo es que no es lo mismo tener 16 que 53 bueno no eran tan inusuales en aquella época este tipo de matrimonio la multitud congregada luce una vestimenta ella se vengó luego se casó una vestimenta con uno más joven propio de la época que es la que se pinta el cuadro las coloridas telas son uno de los elementos más hermosos más bonitos es cierto es cierto porque vivimos es que no tengo aquí el cuadro de la esposa lo puse ayer mirad mirad que tela mirad que derroche de fantasía que bien vestidos que bonito la escena él en el centro él y su esposa joven bueno de esta imagen en el grupo en el fondo sentado al borde del pórtico se encuentra la danza de personajes mitológicos uno de los hombres le toca el pecho a una mujer mientras que está mientras que protege a otra de unos chorros de agua con un sombrero hay un grabado que no sé de quién que tiene un nombre Jäger no sé qué Christopher Jäger que es posterior a esto que se se desplaza ligeramente hacia abajo la mano para tocar el pecho pero nuestro Rubén no se cortaba ni tres a Rubén el recato se la traía floja le preocupaba muy poquito mucho menos que sus contemporáneas estaba ya de vuelta de todo la mayoría de las figuras que aparecen en primer plano comparten una actitud como más seria un hombre en una postura que recuerda extrañamente a la figura de Rembrandt toca un laud a su lado está una mujer sentada que parece cantar y junto a ella un niño que sostiene un libro de música otra mujer en primer plano le pide a la figura vestida de azul mira las que están cantando le pide a la figura de la mujer vestida de azul que se siente con ella o tal vez que le dice que toque a Cupido la idea del amor que vemos aquí se relaciona con la vida personal de Rubén en ese momento que enviuda en 1916 1626 y se casa con Helena a finales de 1630 cuando ella tiene 16 años y él 53 el pintor vive a partir de entonces una etapa de grandísima felicidad os he dicho que va a vivir 10 años más y va a engendrar 5 hijos entonces esta pieza este cuadro es autobiográfico aquí está Rubens y su esposa espero que os haya gustado mañana volveré con un arquitecto hasta mañana hasta la próxima